Yo soy Gracia, soy enfermera y fisioterapeuta, estoy especializada en suelo pélvico y en pediatría y trabajo en Fisionatura, una clínica que está en el Albir, cerquita de Alicante. Bueno, lo que más valoran los pacientes de mí puede que sea la entrega que les ofrezco, que intentó dar el máximo de mí en todos los tratamientos y conseguir los objetivos y que mejoren. Lo que me hizo decantarme por la fisioterapia fue el querer, después de estudiar enfermería, el querer profundizar un poco más en algunos aspectos relacionados con la traumatología y bueno, eso una cosa llevó a otra, hasta la especialidad que he elegido dentro de la fisioterapia. Creo que para que un fisioterapeuta haga bien su trabajo debería plantear unos objetivos e intentar conseguir la mejoría de esos objetivos, dando siempre la mejor calidad al paciente y desde que entra por la puerta de la consulta hasta que sale. Pues es un sistema desconocido que hasta ahora no le hemos dado mucha importancia dentro de la fisioterapia y que el tratamiento de él nos puede abrir un mundo de posibilidades en los tratamientos de las patologías, desde el dolor, fatiga, depresiones, patologías del sistema nervioso autónomo como la végiga hiperactiva, o sea, un mundo de posibilidades. Sobre todo el interés de adquirir la NESA y estudiar el experto universitario, en mi caso ha sido por la especialidad de suelo pélvico en el que me vienen muchos pacientes con végiga hiperactiva, con disfunción eréctil, dolor pélvico crónico y ese tipo de patologías, con niños con enuresis nocturna, con végiga hiperactiva también. La enseñanza que nos ofrece NESA la veo fundamental para poder utilizar correctamente el dispositivo y que la tecnología sea eficaz porque si no al final cada uno lo utilizaría de una manera y puede que los resultados no fueran los que se esperan. La virtud que destacaría de NESA es la facilidad a la hora de aplicar el tratamiento, es un dispositivo que se pone rápidamente al paciente, no tienes que estar dos horas para instalarlo y sobre todo la terapia pasiva que puedes trabajar con la NESA mientras tienes a otro paciente en consulta y mientras el paciente puede estar recibiendo el tratamiento. Lo que más me ha sorprendido de este curso es la cantidad de disfunciones que podemos tratar con NESA porque en principio venía muy predispuesta a recibir información sobre los tratamientos del sueño, de la vejiga hiperactiva pero veo que el abanico de opciones al que da acceso este tratamiento es mucho más amplio. El éxito para mí bueno pues depende de en qué ámbito pero así a modo general sería el conseguir los objetivos que me propongo tanto en el trabajo como en la vida personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!